Bueno, estamos en otra mañana muy bonita. Así es, que diferencia hay en decir... ¡A la vida! ¡Qué diferencia! Mira, recibiendo el sol, calentándonos. Una nueva mañana. El día de hoy vamos a mostrar... Bueno, son seis mil que sale, ¿verdad? Seis mil los que hay. Hasta ahorita son seis mil que sale. Puede ser que haya un poquito más. Pero, por el momento. La señora que mandó los dos mil con verde y los cuatro mil con diary. Ella quiere ver dónde se le puede comprar el terreno a Luis Celta. Entonces, estamos aquí cerquita. Donde está ubicado el pedazo que está allá. Mira, pues. Aquí es de Willy. Que era de Don Lino. Donde está la casa. Sí, es cierto. Donde estamos ahorita es de Marvin. Del coche. Mira aquí. Todo este pedazo de Marvin. Ajá. Hasta aquí. Vaya. De aquí para allá. De aquí para allá. Este... Eran de los niños. De los de la... De la proxanita. De la proxanita. Pero como yo ya entreguía el dinero y tal vez Pablo se va a encargar de conseguir en otro lado. Entonces, el terreno ya quedó libre. Porque yo me había comprometido en agarrarlo por ellos, ¿verdad? Pero como ya quedó libre, entonces está libre, vamos a decirlo así. Solo que no está cancelado todavía. El otro que está allá, que era de Willy, ese está cancelado. Que ese ya es mío. Y entonces, se da cuenta que hay dos terrenos disponibles. Este y aquel. Acá van los dos. Ah, no, el otro está allá. Aquel está disponible. El otro queda un poco más para abajo. Donde está el palo. Y este que está aquí, para allá. Entonces, ahora pues, el valor en este terreno pues en 35 mil está. De igual manera, si un caso fuese el mío también, que ya lo tengo cancelado. Pues es el mismo precio que yo lo estaría dando. Igual, porque... Sí, pues ya no le va a poner más. No, porque yo no necesito... O sea, pues en este caso, como es para Griselda, no le voy a decir yo se lo voy a dar en 50, 60, ¿no? Porque no se trata de perjudicar a la persona que lo necesita. Entonces, lo que me costó es lo más y ahí quedamos. O sea, pues, tablas. Entonces, serían 35 mil que yo pagué por el terreno. Hacen cuenta que si no lo hubiese pagado, pues ahí estuviera igual y otra persona lo hubiera comprado. Ah, sí. Ese terreno, lo mismo. Yo porque no he anunciado si está libre el terreno, pero hasta ahora que estoy haciendo yo este video, que ese terreno está libre. Si no, ya me estuvieran llamando las personas y me estuvieran diciendo que se lo vendieran. Porque quedaron muchas personas que querían terreno aquí, pero ya no había. Es cierto. Incluso cuando yo dije que ese terreno era mío, pues me llamaron varias personas y me dijeron que se lo vendieran. Igual todos los que están ahí tienen dueño. Todos tienen dueño. Aquí, aquí ya todo tiene dueño. Aquí lo único que no tiene dueño es usted. Digo, perdón. De aquí para allá y allá. Los dos que él está mostrando. A este va a estar para lo que él va. Ajá. ¿Y cuál le gustaría a usted? Este o el otro? Mire, aquí sería deuda con el propietario del terreno. Porque haga cuenta que yo me hice responsable de ese terreno. Si un caso, no hay nadie en quien lo compre, tengo un tiempo límite donde yo tengo que pagarlo. Porque yo me hice responsable, porque ve que se había juntado con 24 mil para Roxanita, como ya no se completó, ya no se compró. ¿Qué más? Bueno, por el momento ahorita no he dado dinero, porque por eso le entregué el dinero y yo a Pablo. Si no hubiera estado más complicado. En cambio allá sí, allá sí ya está cancelado el terreno. No se cuenta que allá el terreno ya es mío, digamos. En cambio aquí, allá no, porque yo no le he pagado todavía. ¿Ya el trato sería con usted? El trato sería conmigo. Ajá. Allá el trato sería conmigo. Ya el dinero, yo tomaría el dinero. Aquí no. Aquí tiene que ser ya el dueño. El dueño. Ok. Lo aclaro, ¿va? Porque la gente no va a decir, porque no va a decir que ya pagué esto y no le he pagado. De nada, me decía que ya lo pagué, ¿no? Tenemos seis mil quetzales. Si no me equivoco, no hemos anunciado todavía bien. Brian, creo que Brian o William, no sé quién, dijo que una persona había mandado algo también. Pero no me recuerdo muy bien todavía. Sí, la cantidad, pero de igual manera lo vamos a anunciar. Si fue la suscriptora que envió los seis mil quetzales, ella quería ver dónde, dice. Pues yo digo que allá. El que era de Willy. Ajá. Ajá. Ah, aquel es. Porque Marvin, aquí tiene el de él. Ajá. Si aquí sigue los de los dos. Yo digo que mejor aquel. Va. Ajá. Va, entonces sería él. Ahí ya no está aquel palo. Vaya, Grisela. Entonces, enfocada, este, Dairi, Luchi. ¿Dónde está el árbol? Sí, pero caminamos para allá, ¿no? Porque vea la señora donde es. Cabal es el lugar en donde estaba Willy de primero, donde estaba limpiando. Es donde está el arbolito ese. La verdad que está muy bonito. Si no, ella quedaría a continuación del de Marvin y me imagino que por eso, pues, no decidieron quedarse ahí. Aquí. Ah, ya. Pero luego crece el mundo. Si no los vienen a ciar. Este es el de mi compadre. Ah, de Tacha. Ajá, el de Tacha. Entonces ahorita ese es el de Willy, ¿ves? Se nota que no tiene dueño porque todo sucio. Ajá. Cambio, mire, acá. El de ella sí está bien limpio, ¿eh? Ah, cabal, se mira. ¿Cuál? ¿Este, ve? Este. ¿De aquí empieza? Ajá, de este. ¿Hasta allá, ve? A donde está limpio. A donde está limpio. Ajá. ¿De quién es este chucho, pues? Ajá. No sé. Mire, le gusta jugar. Calvita la línea de la mano. Pues ese va a ser, mire, Grisela. Sí, ese. Vaya, Grisela, ¿qué le dices a las personas? Porque la suscriptora me estaba diciendo que quería ver dónde ya aquí ve la suscriptora, dónde es. Y si hay más gente que se quiere unir a la suscriptora que ha apoyado a la Grisela. Yo le agradezco. Entre más nuevos se casen, la mejor va. Ajá. Si las personas tienen voluntad, pues. Sí, la noche tiene miedo. La chuchilla. El que se quiere tirar. Ajá, me puede botar el pelo. Ajá. Bueno, pues. Sí, sí. Ajá. Ahí estamos, entonces, Grisela. Yo les agradezco bastante. Si hay buenas personas, pues, que me quieran apoyar para llegar a esta meta de pagar mi terrenito, pues yo le agradezco muchísimo. Y yo estoy, estoy muy agradecida con Dios y con la suscriptora que ella me ha apoyado. Me ha echado la mano aquí en mi terreno. Bueno, pues, estoy muy agradecida y muy feliz con Dios porque uno sin Dios no es nada, va. Y yo tenía esa fe. Yo le decía al Señor que, que yo le pedía mi pedacito de terreno. Le decía yo a Dios. Yo necesito mi pedacito, Señor Jesús. Le decía yo. No, ni que vengan a vivir mis hijos. Y bendito sea Dios, ya. Aquí voy a. Ya hay una iniciativa. Mire. Esperemos en Dios. No tengo como pagarle yo a Dios por todo esto que Él me ha dado. Yo me siento muy agradecida. Ánimos, Griselda. Ahí va a ver que poco a poco y con ayuda a las personas, pues, se puede lograr la meta de comprar el terreno para sus hijos. Yo le pido muchísimo a Dios que hayan buenas personas que me echen la mano y comprar mi terrenito. Yo sé que Diosito se los va a multiplicar en grandemente que si ustedes me logran apoyar más para mi terreno. Igual la cintura que la está apoyando dice que ella lo hace por sus niños. Sí, por mis niños porque ya no van a andar sufriendo ellos. Para ir para abajo ya vamos a tener algo propio de nosotros. Y a nadie nos va a sacar, nadie nos va a decir salir. Ya van a estar más seguros ustedes de estar aquí. Sí. Esperemos en Dios en que sí los puedan apoyar, ¿verdad? Y se llegue a recaudar todo el dinero porque ya ve que es Roma que dice que tiene un límite, pues. Así es. Cabales, sí. Esperemos en Dios que se llegue a la meta, Griselda. Y más personas la quieran apoyar. Sí, no sé, para así, de dónde, de aquí, de aquí, mire donde está este palo, allá donde está. Allá donde termina, donde está lo limpio. Donde está lo limpio y de aquí. Y todo allá para el cerco. Está grande, ¿verdad? Ajá. Está chulo. Se va a parar el tío allá y así ya. Allá, entonces, de este palo a donde va a estar el tío. Para que la Griselda se mire. Ahí va donde llegó el tío. Para ese cuadro. Hacen una sustacita, así como tienen aquí, acabe. Y les queda su barato y todo. Tienen su buen espacio. Ajá. Sí. Ya de ahí teniendo terreno propio, muchachos, se va haciendo el pozo. Así para fumigar y eso. Ya limpio se va a ver, ya diferente. Pero esto se mira diferente que el puelmonte. Ajá. Ya limpio. Vamos a echar veneno aquí para que se muera el límite. Está bueno. Vamos a comprar. Vamos a comprar. Así. Que lo venga a limpiar justo. Mucho, ¿eh? Ah, sí. Que lo venga aquí a fumigar el pul. Dos octavos, tío. Ajá. Sí. Muy bien. Hasta fuerte. Ajá. Si quieren pasen para la sombra, sí. Vamos, para la sombra. Sí. Vamos, Lupe. Vamos, vamos. Vení. El perrito anda bien alegre. Yo por ahora siento que se me... Es la chuchita aquella que estaba ahí en el suelo. La que... Sabe que para la sombra vamos, mire. Ah, sí. Es el vecino entonces. Es la que le llevó concentrado a Martita. Ajá. Ajá. Ajá, y el negrito. Hoy sí anda con ánimo. Sí, mire. Ya las conoce. Ya pues. Ya mire, mire, contenta se pone. Vaya para la sombra, dice la Luchi. La primera que está en la sombra. Y el chucho, ¿qué va a decir el chucho? Mira. Chucho. Que nos están apoyando por los niños, dice. Sí, pues gracias a Dios y a las personas. Por estos bellos angelitos que Dios me regaló. Y que Dios multiplique sus bendiciones a esa familia que mandó ese dinero, ¿verdad? Porque es una familia que mandó el dinero, ¿verdad? No. La iglesia. Ah, sí. Es una pareja. Vaya, que Dios los bendiga grandemente a ellos. Por la gran bendición que nos han mandado, ¿verdad? En el terrenito ahí sí ya no vamos a andar así sufriendo. Más los niños porque no tienen donde vivir. Sí, yo les agradezco bastante. Y que Dios los siga bendiciendo donde quiera que vayan ellos a trabajar. Que Diosito me los aguarde. En todo lado, donde ustedes van a ir, vaya. Que Diosito les derrame muchísimas bendiciones. Sí, Grisela. Y Diosito se los va a multiplicar en grandemente. Yo les agradezco mucho por este apoyo. Poco a poco la van a apoyar. Ok. Sí, así es. Entonces, pues vamos a dejar el video hasta por acá. Ya se vino a mostrar el terreno que va a ser para Griselda. Sí. Y nos vemos hasta la próxima. No, no. No, no. 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 No.